Inició la reducción de jornada laboral en Colombia con la aplicación de la Ley 2101 de 2021, medida que será de manera gradual hasta lograr que la jornada laboral sea de 42 horas semanales. Los empleadores podrán decidir o acordar antes una jornada máxima semanal distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salarios. Sin embargo, sí supondrá cambios en la manera en la que se liquidan y se calculan las horas. Los empleadores deberán entonces realizar el cálculo del nuevo valor de la hora de trabajo para liquidar el valor de las horas extra, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, siempre respetando el principio de favorabilidad. Esta medida aplica para todos los trabajadores formales en Colombia, es decir, que cuente con un contrato de trabajo suscrito por un empleado registrado. Y no aplica para las y los servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el código sustantivo del trabajo. El empleador y el trabajador podrán acordar cómo distribuir las horas de labor establecidas en cinco o seis días a la semana, siempre garantizando el día de descanso. Gracias. 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 Gracias.